Esto es Los Manríquez. Sin censura. Bienvenidos a Manríquez Sin Censura. Regresamos como los tazos. Oye, cierto, agüe. Regresamos con más aire. Con más aire, como si fueran los tazos. ¿Cómo estás, señor Arturo Palacios? Señor Iván Femad, más aire el que nos iba a dar, pero dijo, no, no se crean. Oye, ahí, para que se queden con nosotros, la gente que nos esté viendo en YouTube, o en Spotify, o en donde sea, en Tinder. Oye, ¿sabe con María decir que estés en un cine porno y de repente salgan nosotros así? Oye, nunca he ido a un cine porno, hay que ir, güey. ¿Todavía jala el cometa, no? Sí, el cometa todavía jala. ¿Estarán pegastiosas las palomitas? Yo creo que sí. ¿Tarán ahí? Bueno, ya traen la bolsa con agujero. Sí, una receta secreta. Sí, bueno, que pongas acá, con champiñón. Oye, Moroco, tú a lo mejor te lo viviste, yo también lo viví, pero para mí algo mágico en la vida de un ser humano es cuando se supone que haces un cierto deporte, pero cuando ese deporte lo realizas el domingo en la mañana, que son normalmente los partidos de fútbol, de interescuadras de alguna colonia, alguna empresa, y vas a porque te gusta el fútbol, porque puedes jugarlo y porque tienes que ir a huevo. O porque va a haber virongas, güey, al final. Sí, va a haber virongas. Cosas de partido de fútbol de empresa, ¿no? Fíjate, carnal, puede ser amateur, la empresa o los domingos. Eso es lo que siempre pongo en los videos, amateur. Sí, están los más chidos, güey. No fingen. No fingen. Está la señora, sí. Está la señora, sí. Acércate, acércate a mí. Som, 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 som. Oh, sí. ¿Sabes lo que también está con madre de que están así, en el amateur, güey? ¿Cómo va a dar un giro, güey? Estamos hablando de fútbol, güey. Estamos hablando de fútbol, güey. Y luego, de repente, no, ay, ¿cómo crees que me los voy a tragar? O sea, sí, este, como no hay guión, güey. Así es, sí, de repente salen frases. Y normalmente siempre hay otra cosa que dices tú, ah, se van a cobrar los mequetrefeces, ¿no? Son así. Se los sirven en un plato, güey. No, cállate los hicos. Mejor vamos a hablar de otra cosa. Ah, bueno, sí. Cuando tú te levantabas temprano en la mañana para ir a jugar fútbol de portero, comida cereal, ibas a jugar a esos campos que sabías que no eran de pasto sintético. No, carnal, ni pasto, güey. Si había algo zacatera con ortiguilla, güey, y cadillos y la madre. Si es que había una parte zacate. Eran campos normalmente de tierra y de esa tierra blancosa, amarillenta, güey, que tú llegabas a tu casa, güey, te quitabas las medias y los tachones, güey, y ahí podías fincar, güey. Un chingo de tierra, güey. Pero es algo muy cabrón, güey. Para la raza que le gusta mucho el fútbol o que nos gustaba mucho el fútbol, en el jale, güey, no te quieres levantar. Nada, es bien temprano. Qué flojera. Entro a las ocho y la chingada. Como si te entras a las ocho. Pero fíjate, domingo, 2 de enero, juego a las 7.15 de la mañana, 3 bajo cero y chispeando, y ahí estás, güey. Ahí estás. Sí. Y lo otro día, el señor de los tepaches no ha llegado. O sea, todavía le quieres seguirte mamando, güey, algo, güey. Oye, tiene que estar, la cancha tiene que estar al lado de una empresa. Sí. Una bodega de una empresa que... Hay desechos tóxicos, güey, que si tú te barres en el córner, güey, se empieza a carcomer la pierna, güey, por pinche ácido, güey, hidrocloréico, no sé cómo. Y todas las empresas que están cerca de... Tienen que tener en Alexa. Sí. Protexa. Protexa. Alexa. Alexa. Tiene que ser... Tiene que ver una... Lentexas. Axa y Azaki. Axa y Azaki. Axa y Azaki. Bueno, llegas ahí. ¿Qué es lo elementario al lado de una cancha de fútbol de tierra? Está siempre... El de los tepaches. El de los tepaches, güey. Está el maestro, güey, que es el que se encarga de rayar los campos, güey. Que trae su pinche bote, su lata, güey, así de lámina, güey, agujerada con piedritas, güey, y un pinche palo, güey. Y ahí le echa la cal, güey, y ahí va. Pinche... El vato tapa tu leco, güey. Pinche rayas todas chuecas, güey. Sí, ves la cancha de si tuvieras un dron, es un triángulo. Sí, realmente... O es un decaedro. Sí, es como que un dodecaedro entre rectángulo y con la hipotenusa, güey, así cruzando en medio, güey. Y ya... Y el pinche manchón penal fuera del área, güey. Sí, fuera del área. Se me olvidó el punto. Y se me olvidó el área más chica, chinga. Tiene que haber un vato que venda papitas, pero que son frituras que son hechas a la granel. Sí. Ándale. En una bolsita. Las lagrimitas. En una bolsita, güey. Y luego que el vato agarra los limones, y pinche limones, uno para como seis bolsitas. Ah, güey, güey. Y la salsa, más rebajada que la chingada, güey. Sí, ándale. De eso es que ya era roja, güey, y ya sale como que rosita. Ya sale como acá. De tanto agua, güey, que trae, pero del agua sucia de ahorita que sale acá en Nuevo León, güey. El bote de crema tiene que ser, no bote, una bolsa. Una bolsa, güey. Una bolsa de crema que tiene el sellito rojo. Sí, que dice, me enjurge, imitación, sustituto de crema. Sustituto de crema. Sí, güey. Bueno, tiene que ser el de la familia. Lo tiene que vender un mato dulces, pero trae juguetitos, no sé por qué. Trae serpentinas. Ah, pero es porque sabe que a alguien lo van a mandar con candado, güey. Hay un vato ya con el morrío. No, trae los tachones. No, traigo pañales, güey. Le chingada. El tal huerco, güey. Atrás de la portería. Pinche cañonazo va de Marcelino Bernal. Che, güey. Que anda cagando el palo de atrás. Seis meses de vida y lo sacaron de la periquera. Un pinche madrazo y lo mandan hasta la avenida Revolución. Me da risa que venden esos juguetes que son como una hélice que si le haces... Ah, cómo no. Entonces el niño lo compra para que veas jugar a tu papá y le hace el morrío. Y se va a Constitución. Y ahí va, güey. Y ahí va el morrío a Constitución, güey. Atrás del ese gateando, güey. Gateando. Le chescarraza a chocar, güey. Luego de repente el morrío se para donde estaba como con una viga y luego la viga se levanta y le chinga. Un edificio. Es una película, güey. Hay algo que me caga, es el típico vato que es como el delantero del equipo que está soltero. Bueno, no está soltero, tiene novia, no está casado. Está joven y lleva a su novia que está bonita, güey. Y el vato está medio mamecillo, güey. Y la vieja está culoncilla. Entonces la lleva. Sí, no, la lleva. Y toda la raza se siente galán de que... ¿Ey, esa vieja quién? La vieja de Freddy. La vieja de Freddy, güey. ¿A poco es la Gertrudis? No, no, esa es la otra. Es la otra, güey. Está hinchida. Y el vato que anda jugando, se le acercan ahí dos, tres veces a siete. Sí, güey. Y el vato trae los tachones de los de... ¿Los R7? Sí, los R7, güey. El chaval de los R7, el cama malones, güey. El chaval de Messi, güey. O sea, el vato es todo gariguleado y la playa de Zlatan. ¿Eh? Y su equipo se llama Nórdico Forense, güey. Ah, Nórdico Forense. O pinche vato bien peinadillo, cama malón, con madre, güey. Así, este... Y el vato se dice que agarra y la pinche yo de ex, güey. Así, la madre, güey. Oye, el vato de repente mete unos goles bien chidos, el vato los dedica, pero así de que... A la vieja. No traen anillo, güey. O sea, el vato... No, es el típico vato que mete gol y se acerca así a alguien, trae una cámara y le digo, eh, ya no queremos guerra en Ucrania. ¡Ay! Hijo de tu chingada, madre. Tú eres de Chorchimilco, güey. ¿Qué barras te importa, güey? Allá aparece guerra porque explotan la mamada del huachicolero, güey. Pinche huachicolero fest. Sí, güey. De que vamos a ver el fútbol de huachicolero fest el juego. Dice, vamos a ver la pirotecnia y... Entonces, en el pinche mercadito tronó la bodega de los cuentos del gato. ¡Ay, güey! Otra cosa muy importante del fútbol de enero y del domingo es el árbitro. Sí. Es un maestrillo que ya está jubilado. Sí. Pero a tope. Gana 30 bolas al mes. Pero de ese maestro que le dijo a su compadre, eh, güey, pues vente de árbitro, güey. Te pagan un doscientón, güey. El domingo, güey. Doscientón. Unas guapas y ya está, güey. Tres juegos que pites, güey. Ya. ¿Quién te pegó, papá? Oye, pues, por no saber arbitrear, güey, le meten santa reatiza, güey, por marcar un penalti con barrera. Es que te digo, entro en contexto a lo que tú acabas de decir. Piche, señor don Joaquín. Don Joaquín, el vato, no tiene necesidad de andarse metiendo en problemas. Se compró un Versa 2022. Lo hizo Uber. Y él recibe por pensión veintiocho bolas al mes. Dice su hija, papá, déjate de mamada, o sea, aquí quédate en la casa. Es que me ofrecieron para distraerme de ser árbitro. Es que son de esos señores que no se hallan. No se hallan estando en la casa. Sí, güey. No me hallo, me peleó con tu mamá. Te echo dentro de un texto. Llega a arbitrear el vato, deja el Versa ahí y el primer pullazo, alonazo, al pinche Versa, le chinga la facie. El señor, pues, dice, chinga, lo acabo de sacar y a pagos, güey, a cinco años. Lo acabo de sacar en Nacín. ¿En Nacín? En Nacín Jodicha. Entonces, de repente, el señor, se le va la onda que ese árbitro tiene muy malas reglas y marca penal con barrera. Con barrera, güey. Una falta en el córner, pero el vato, el vato, la noche anterior, vio el básquet, güey. De cinco faltas y se abarcan acá. Esa misma noche llega todo verguiado a su casa y su hija, te dije, papá, y el Versa creo que está en Apodaca. Se le encontró un volteo en Apodaca. El vato todavía, bueno, ahorita le acomodo a la fascia, güey. Cuando voltea a la fascia ya no está, güey. Le atrevan unos morridos en una inundación jugando al kayak. Sí, le dijeron, oye, encontramos su Versa 2022 allá en Apodaca. Todavía dice, sí, pero encontramos a seis vagabundos teniendo relaciones sexuales adentro de él. Y hay caca en el volante. Hay caca en el volante de diferentes tipos de hombres y ahí dijo, nunca había visto tanta cantidad de semen en el radiador. Y dice, vulgarmente le hicieron el trenecito a su carro y ahí encontramos que dio a luz una zarigüeya. Ya no vuelve a hacer eso. Ya no vuelve a hacer eso. Este juego se va ya era un nido a zarigüeyas, ya el asiento de atrás, güey. Pero bueno, otra cosa, a mí me maman los porteros que están así en los juegos llaneros porque van bien arregladitos. Van mejor zarigüeyas que los jugadores. No, sí, los vatos se ponen, los caltones se los ponen arriba de las rodillas, güey. Mamalón. Los puñetes se ponen camisa manga corta, sabiendo que hay chingos de piedras picudas, güey, ahí te tiran, ay, güey, esta pinche rajadota aquí en el brazo, güey. Ay, güey. Pero los vatos se van acomodando, güey. ¡Atrás! ¡Tócala! ¡Eh, combínala ya! ¿De aquel lado estás solo? ¡Suban todo! ¡Suban, suban, suban! ¡Despeja! ¡Bajen, bajen, bajen, bajen! ¡Eh, abajen, güey! ¡Eh, abajen! Pero es abajen, güey, si no, si no, no te hacen caso, güey. Acuérdate que a mí me encanta pues se escucha todo el audio de la gente ahí y entonces hay un tiro de esquina y nomás se escucha y el árbitro el porceló cuando se pasa ¡Ching! Y se le va y nomás ¡Gooey! Y nomás ¡Pinche Roberto, pendejo! O sea, nomás se escucha ¡Pinche, déntelo! ¡Mía! ¡Hala! ¡Mía! ¡Hala! ¡Se voló! Se voló ¡Aguas, agas, gol! Pero no, pero no hay tan goles ¡Bueno! ¡Bueno, no! ¡Ay, se le hagan aplaudido! ¡Bueno, bueno! Se escucha así a lo lejos ¡Hala, pendejo! ¡Ya te escuché, Joaquín! Era el árbitro era el árbitro Don Joaquín ¡Toma que te pendejero, Don Joaquín! Tiene un verso sin fácil ¡Hala, cabrón! Esa es cosa muy típica de los domingos y de los porteros pero también desde la prórroga los que no llegan a tiempo y dicen ¡No, son 15 minutos de prórroga! Es que el juego está a las 11 ya son las 11.10 No, si no llegan a las 11.15 ya ganan por default Oye, güey pues ya va de que bueno, viejo ya van a ganar vámonos y la chingada y pues ya se van a ver estos güey ya ganan por default Oye, güey y llega el otro equipo alcanza a llegar alcanza a llegar y luego es que nada más somos 8 y luego todo bien benévolo no hay pedo dale así mero no hay pedo agarra uno de nosotros Siempre hay un güey que dice voy a meter a mi cuñado se está cogiendo a mi hermana me imagino que sí no tienes que explicarlo y el vato Zambillo Zambillo 3, 4, 5 y llega el toto un güey que le dice el toto el fémur en tres partes está con madre porque no hay enfermero no hay nada todo se arregla con saliva un beso y bendiciones pero le quiebran la pata y quítense que le dé el aire o sea como que si el pie se está ahogando está bien cabrón la mamá es que cuando ya voy ándale viejo sí ándale vete a jugar sí ya y vaya regresa todo bien todo embarrado de tierra y la chingada y lo que onda como quedaron ya mero ganábamos ah chinga porque les empataban el último perdimos 15-0 y luego como que ya mero ganaban sí pues es que el otro equipo no llegaba ya mero íbamos a ganar por default pero llegaron los putz y nos dieron una chinga nos dieron una pinche chinga no sabes que también me caí un poco mal cuando van los equipos que traen no sé su uniforme todo igual pero hay unos que ya les vale ver y hay un güey que juega con una playera de no sé de grúa Zavala sí güey sabes que era una mamada antes güey que estaba bien pentado bien puñetos todos güey porque era de que vamos ese es el primer juego güey que llevamos camisa blanca y chora azul y ahí vas con tu camisa blanca y chora azul y el otro equipo iba igual güey porque también era su primer juego era como que la universal güey camisa blanca y chora azul güey ahí nos alivianamos oye carnal terminando el juego que se armen las caguamas ese es de ley si es de ley de que terminas caguamas compras ese pollito fileteado o flechita güey va a ser un millón y ahí se las probamos en esas caguamotas y se las van rolando o el típico vato que trae su Chevy o al carro de cuatro cilindros económico con sonido ya como no que de repente tú pita la ley te lo has escuchado amigo que me hiciste estoy desesperado pues ayer la agarré a verga amigo que me hiciste estoy desesperado por más que lo intento yo no me he sentado o sea se lo cogió el vato o sea la rola hablaba de un güey que se lo cogieron ahí en sus camaradas después de un juego de fútbol en esos juegos después de las siete de la mañana siempre llega un güey Ochoa así le dicen Ochoa y el vato viene crudo o sea dice que el vato de la cantinilla se viene a jugar fútbol se avienta un juego oye el vato mete dos goles sudando güey echando la gota mete dos goles y lo Ochoa gracias güey no güey tú metiste los goles no pagues nosotros lo pagamos se sube a su carro y choca en la esquina contra un una contra el árbitro del verso el verso sin pasión con una base con una base con una base de taxis pero la base tenía un poste que lo quebró y cayó arriba del verso del señor que decía base de taxis los violentos los violentos si base de taxis los violachavitos los violanotadores de goles de goles eh güey ya estás en tu casa así choco Eric ¿qué le pasó después del fútbol el vato agarró toda Avenida Unión y se salió al río se quedó dormido o sea el vato que dice que el güey está jugando el pinche vato jugando como nunca tirando pero balón al poste y luego el pinche remate balón al poste balón al poste el vato se va bien encabronado agarra el carro y al poste está con esos güeyes que tiran un puyote balón al poste y de repente al de las paletas paletas pum toda la feria chingada toda la feria y decía que traían fíjense pendejo pues no se traía ese viejo pendejo bueno ahora está bien cabrón que esas cosas de los domingos en la mañana normalmente pero hay raza y ahorita pues rentan canchas güey antes que te ibas a andar pagando por ir a jugar a una cancha el río santa catarina y ahí era el río santa catarina ibas con tu uniforme tus tachoncitos con mare tu balón salías del río santa catarina sin balón sin tachones estuve nadeado se iba el balón en el río santa catarina y lo vamos por él y el vato ya no regresaba se lo llevaba un cricoso algo que también recordar del fútbol es la convivencia si es de empresa te llegas a ver con güeyes que no conoces no yo estoy en recursos no yo estoy acá en cabrón y se hacen buena amistad oye si está con mare sabes que algo muy común también en los partidos llaneros compadre el maestrín que está a un lado güey en la banda que el vato trae sus tachoncillos choro y camisa que el vato está esperando que alguien le dé chanza güey y el vato como siempre todos los domingos y está y va a correr pues pinches piernas que tiene acá con mare ha de ser bueno porque está medio zambillo está medio zambillo y tiene las piernas musculosas no entra güey ya cagándola cagándola no siempre también hay un señor como de unos 57 años 58 años ese señor que no juega fútbol pero es tío de uno de los güeyes de ahí y dice pues que nos dirija o sea nomás ahí y está jugando y el diosco eh 442 416 y de repente un pinche puyazo en los huevos ese que va al señor acá se los sigo señor cuéntenle hasta 10 y esa está con madre porque previo es las credenciales güey con la pinche foto y la piedrita para haciendo el armado la alineación güey y siempre hay un güey que el cachirul güey que está con madre porque ay güey no vino el Jorge güey no vino el Jorge eh güey pero tengo un primo güey este Armando güey el Armando güey viene conmigo se va a agarrar el pedo con nosotros en la casa y pues dije vamos a jugar güey y el vato pues ahí traigo garras ahí traigo garras para que se las ponga y lo ve güey este Armando eh güey pero vas a ser Jorge güey vas a ser Jorge oye y ese es de que está de finche jugando oye mete gol el Armando güey bueno bueno y ahora metrón ¿cuál es su nombre? Armando Jorge Puñetas ah Jorge Puñetas Armando Jorge Puñetas roja güey y pierde por por meter cachirulas pero no todos los que están viendo este video regresamos Marriques este sin censura estaremos subiendo el podcast a Spotify y también para YouTube ¿verdad? alguna otra plataforma ahí que se les ocurra en TV Notas no lo pueden ver empezamos bien está bien señores pues este fue el primer podcast después de la nueva era este del COVID síganos aquí en las redes sociales de D99 yo soy Iván yo soy Morco y esto es Manrique sin censura ¿no era Bracer? Bracer Bracer eso fue los Manrique sin censura ¿no era Bracer?